Horóscopo de Virgo para hoy, jueves, 9 de mayo de 2024 Si las vacaciones aún no estén cercanas, preparar una escapada será un buen aliciente para que la rutina de estos días se haga más llevadera. Tu visión de la sociedad es demasiado negativa y eso te impide ver las cosas positivas que tu entorno te puede ofrecer. A poco que busques encontrarás opciones muy valiosas. A veces, la gravedad de las cosas está tan solo en tu cabeza, magnificas la importancia de tus problemas solo porque les das demasiadas vueltas. Tu situación, en general, es buena. Cada día tu horóscopo aquí.